Después que acaricias el cine, luego regresas a los Estados Unidos, ahí entonces empiezas a hacer otros proyectos, ¿en qué empiezas a buscarlo? ¿O llega la maldición de Padre Cardona? Ah, no, antes, en toda esa transición, yo hice The Time of the Butterflies y después... ¿Hiciste Frida, no? Sí, y después hice Frida. Hice una telenovela que se llama Mi Destino es Tú, terminando la película, que fue mi última telenovela en Televisa, que hice. Bueno, la penúltima, nunca es la última, porque uno nunca sabe, pero la penúltima, con Lucerito, con todo ese rollo. Y ahí me castearon, me llamaron, ya que habían trabajado conmigo, que era casi el mismo equipo, me llamaron, hice un papelito de... Sale cinco, diez segundos, sale un guardia que yo hago con Jeffrey Rush, al lado de él. Pero imagínate, yo feliz, otra vez, estoy en cine, otra vez. Y está Rodrigo Prieto haciendo dirección de fotografía, que para la gente que no lo conoce, se ha hecho películas increíbles, como la última que hizo Leonardo DiCaprio con este hombre, con Ñarrito. Él hizo la fotografía de eso. O sea, gente de The Revenant, sí. Entonces, trabajar con ese tipo de gente, con Julie Taymor, que es la directora de The Lion King en Broadway, ella ha hecho unas películas increíbles, como Titus, como... O sea, a otro nivel de crew, y me veo otra vez envuelto en una película, a este nivel, con este crew, con este budget, con esta cosa, y digo yo, wow, me gusta el cine, me está gustando mucho. Quiero, ahora sí quiero aprender más, hacer cine, quiero meterme más en esto. Y entre todo ese lapso, todo ese rollo, fue que Félix me habló, Germán, y audicioné, le mandé una audición... ¿Tuviste que audicionar para la maldición? Porque él no sabía, él no estaba, él estaba como que, mira, Anthony, entre Anthony y Chayang, y ¿por qué no cogiste a Chayang? No sé por qué. ¿Entiendes? Entonces, ya sabes. Bueno, pero también... Chayang, mira, tenía mucha gente en la taquilla, pero bueno. O sea, bueno, pero... Pero el Germán es fuerte, o sea... Sí, pero el Germán estaba, dice, entre Anthony y Chayang. Es verdad, y eso es serio, yo no estoy relajando. Yo no estoy relajando, pero si Chayang no pudo, entonces, bueno. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, también dice, no, que soy esa laña. Ah, chévere, yo la había visto un par de cosas. La muchacha ya está subiendo, hizo la película de Britney y esto. O sea, que cuando yo llego y me veo con Zoe por primera vez, hicimos un empateo chulísimo. Es como que si nos habíamos conocido desde hace muchísimo tiempo. Y resulta que su papá, Dago, Dago es primo hermano de mi papá. Entonces, como que se unió la familia. Es que el mundo es pequeño. Chévere, sí. O sea, uno lo ve y el mundo es chiquito. Y hiciste esa película. Es la primera película que haces contacto con el mercado dominicano. Bueno, ¿entendías tú que la gente dominicana te conocía? Bueno, me conocían a nivel de las telenovelas, sí. Tenía, cuando venía del país me conocía mucha gente. Porque en esa época, como había menos telenovelas, las de Televisa, se veían, eran las únicas que la gente veía. Las más fuertes. Pero ahora como el mercado está tan grande y tantas televisoras, que así, que otro. Pero antes lo más duro era Televisa. Lo que salía en Televisa, por eso, gracias a Dios, porque yo me fui a esa empresa. En esa época, esa era la única telenovela que se veía en casi las más vistas en el mundo entero. Entonces, por eso fue que mi imagen pudo viajar a tantos países, por eso. Porque el mercado estaba estrecho en ese momento. No había tanta variedad. Ni había un Netflix, ni había un esto, ni había 50 mil canales, ni 50 mil productoras haciendo novelas. Estaba Venezuela, estaba Brasil, que las brasileñas siempre han sido buenas. No quedan igual por las traducciones. Y el premio mayor fue la novela más exitosa que yo hice. Que fue este del hombre que se ganaba el premio y el wish. Es que esa película, esa novela fue... Y sigue recorriendo, eh. Quiero que sepas, después de 20 y tantos años que lo hicimos, quién sabe cuánto, en el 95, sigue recorriendo países y todavía se sabe eso. Cuando acariciaste la industria dominicana, que en esa época no existía ni siquiera una ley de cine. O sea, era como una película que un loco, porque así yo lo denomino, un loco quería hacer con un poquito de dinero y la hacía. Después de ahí sí has hecho otras producciones locales. Una de ellas fue Willy, que fue José María Cabral. ¿Cómo ves tú la evolución del cine dominicano o las oportunidades que se abran? Porque he escuchado decirte en algún momento que estabas bloqueado por el cine. Bueno, sí, sí y no. Yo sentía, igual en un momento dado, lo del bloqueo fue mi ego que habló y lo reconozco un poco. Decían, pero ¿por qué? ¿Por qué no se me da la oportunidad? ¿No? ¿Por qué tanto cine? Y yo, estoy aquí, ¿me entiendes? Yo quiero participar, como que el niño que lo dejan fuera del juego, ¿no? Eso sí es feo, que lo dejan fuera del juego. Entonces, nada, yo creo que me expresé en ese momento dado. Igual se malinterpretó lo que yo estaba diciendo. Pero sí, yo necesito, y yo siempre he dicho que yo no quiero que me regalen nada. A mí me interesa audicionar. Yo vengo de una escuela de audición de fuera. Audicionar significa hacer pruebas, para la gente que igual no sabe. Hacer pruebas. Pruébame. Y si doy el personaje de uso, pues si llegamos a un acuerdo, y los contratos también y todo está bien, a mí me interesaría ser parte de ese proyecto. Pero tampoco estoy buscando como que, Anthony quiere que se lo den, porque él está fuera, que le van a dar de todo. No, tampoco no es así, ¿me entiendes? No, no te da un dolor de barriga, un dolor de cabeza. Tú no sudas cuando tienes que ir a una audición. No, a mí me encanta. ¿En serio? Yo soy el más feliz audicionando. Porque uno, es que esa es una técnica que hay que dominar. Entonces, la gente lo que pasa, y simplemente, rápidamente, se ponen nerviosos por varias cosas. Tú te pones nervioso porque tú estás tirando ya adelante, inconscientemente, lo que va a pasar si tú tienes ese trabajo. O sea, ya la gente llega a la película y ya está esperando, ya se está viendo la alfombra roja. Este personaje en vivo, no, 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 me tengo el guión, ya, tú me lo vas a entregar. Se están tirando fotos, se están tirando fotos en la alfombra roja. Pero no está mal, eso es como visualizar. No, sí, pero en el momento de la audición te pone nervioso. Porque tú lo ansias tanto. Y tú ansias tanto tener eso que en vez de, tiene que ser al revés, tienes que ir fríamente, gozártelo y experimentar y decir, déjame ver qué yo puedo experimentar. Y tener un desprendimiento tan tal que no te importe. Porque puede ser que por mis razones no te quedes. Aunque tú lo hayas hecho maravillosamente bien. Y ahí viene la frustración del actor después de decir, ay, yo lo hice súper bien, ¿por qué no me quedé? Mira, se lo dieron a este. Que bueno, ya sabes. Y eso lo hemos hablado con varios de nuestros entrevistados. O sea, no es un tema de quién lo hace bien o quién lo hace mejor. A veces es un tema físico. A veces tú eres muy alto para la protagonista que vas a tener. Totalmente. Mil cosas. Que no están en tus factores. Que no están en tu poder. Entonces, ¿para qué preocuparme por ella? Entonces, dale bien. Hacerlo bien. Pero de alguna vez no has tenido tú que darte una terapia por salir de una audición en otra etapa profesional. No en esta, sino en otra etapa en la que tú no entendías eso. Sí, claro, totalmente. Eso se va aprendiendo. De llorar en tu cuarto. Muchísimo tiempo de pegarle a la pared, gritar y mentar, ya sabes, tirar malas palabras al aire también. Claro, porque es frustrante. Uno quiere y uno quiere echarse adelante. Y yo entiendo mucha gente también que está empezando en esta carrera que se le dice, Tienes que tener paciencia. No, es que nunca me dan una oportunidad. No, no te van a dar ninguna oportunidad. La oportunidad te la creas tú, con tu trabajo, con lo que tú creas. Y si no te están dando una oportunidad, créate una oportunidad tú. Te la tienes que crear tú. Y así sucesivamente llegarás a que te den una oportunidad. Todo el mundo está esperando que un productor va a ir a tocarte la puerta a tu casa y te va a dar un papel. No, eso no es así. Eso no funciona así. Yo, con todos los años que tengo, siempre sigo tocando puertas y siempre sigo poniendo mi trabajo a la orden. Pero hago mi trabajo de mi lado, tengo que mejorar. Yo tengo que seguir mejorando. Tengo que seguir compitiendo. Que esa palabra se ve fea en la actuación. Pero no, hay que competir. Hay que competir con uno y con los demás. Uno tiene que tratar de ser mejor cada día más. O sea, tú eres de los que, si sabes de un proyecto, llamas al productor, llamas al director y dices, mira, mi demo, mi no sé qué. Sí, yo siempre en ese sentido siempre estaba muy claro. Yo trato de ver qué puedo hacer y cómo puedo entrar. Porque es parte del desprendimiento de lo que es tu trabajo como actor, como empresa. Y nosotros cruzamos los sentimientos. Entonces, si te dejas abatir por los sentimientos, estamos muy mal. Nosotros tenemos que desprendernos. Si me rechazaron, no es a mí personalmente. Simplemente en este momento yo no funciono. Yo no funciono. Y claro, y seguimos para el próximo. Y hay que tener ese tipo de, como dicen los gringos, de let go. De, no, vámonos, para el próximo. Hay que tener esa mentalidad. Si no la tenemos como actores, muchos actores se frustran porque no tienen esa mentalidad. De, este no funcionó, no importa, el próximo. Y de una audición que yo hago, me sale otro trabajo. Ahora mismo hice una en Jenny, en la serie que estoy, en la de Jenny Rivera, en Telemundo. Audicioné por un personaje que no me quedé. Pero de ese personaje me llamaron a hacer algo en esa serie. Y de ese casting que yo hice, me quedé en la novela que estoy ahora. Es decir, que si yo hubiera dicho, no, está bien, tú qué sé yo. Tranquilo. Tú vas, haz lo tuyo. Y hazlo lo mejor que puedas. Y ya después, inclusive en una película, nosotros que estamos ahora en una película, tenemos que hacer nuestro mejor trabajo. Y ya, y olvidarnos dejar que eso suceda. Que suceda en la cabeza, sea exitosa, no sea exitosa, no es nuestro problema. Tenemos que echarle todas las ganas del mundo al trabajo y dejar el corazón ahí. Y esa es la única cosa que uno se puede llevar.